Nuevo mensaje de Kiko Rivera, en la que está siendo la recuperación más importante de su vida. El DJ ha vuelto a reaparecer en redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud. Sin embargo, parece que la realidad se ha impuesto este lunes para Kiko, que asegura que está más triste porque empieza a asimilar lo que le ha ocurrido y que, aunque está mejorando, no puede evitar este sentimiento. Además, ha confesado que está teniendo mucho tiempo para pensar lo que le ha hecho plantearse que su vida no volverá a ser la misma. Eso sí, haciendo gala de su característico sentido del humor, ha afirmado que, aunque ha vuelto a nacer, le ha tocado la misma cara de siempre, demostrando que, a pesar de que el peso de lo que le ha ocurrido ha empezado a hacerle mella, intenta mantener su actitud positiva. Kiko termina su mensaje afirmando que espera estar pronto en su casa y poder abrazar a sus hijos, que es lo que más desea en el mundo. Fue en la madrugada del pasado viernes 21 de octubre cuando Kiko sufría un ictus, siendo trasladado a un hospital sevillano donde lograron estabilizarle. Desde ese momento, tanto familia, amigos como él mismo han ido manteniendo informados a prensa y seguidores que siguen con preocupación el avance de la salud del DJ.